Mi nombre es Rafael Reynoso Aguilar, he estado durante el tiempo trabajando en ventas de granizadas, por lo menos 42 años así trabajando arduamente, ahora a Dios le pido. Que haya más libertad en trabajar mayormente en personas, más que todo como campesinos, verdad, acá en Guatemala, en primer lugar se echa, primero es el hielo, enseguida la piña, enseguida la pepita y un toque de chile y sal según como la persona le guste, verdad, entonces ya se agrega los dos limones y enseguida ya otra capa encima, lo mismo se echa como se empezó primero, verdad, entonces y eso es el, en eso y además por final se echa el jugo de piña, el jugo en esencia de piña, ese es el color de la hawaiana, así es. Únicamente pienso que todo ser humano necesita la prioridad, el trabajo, la paz, el respeto, la comprensión y ser libre. Muy bien, aquí tiene la granizada, ¿vale? Aquí está.